Muy buenas a todas, buenas a todos. Bienvenidos a Jueves Saludable. Hoy, este jueves, estamos en este espacio de construcción natural, en este espacio de sauce de portezuelo, un lugar pequeñito en el Uruguay, y hemos dado una práctica para el grupo de personas que todos los jueves por la mañana practican Kinnan Chikung Mingue Kung Fu, un grupo muy hermoso. Hoy vamos a centrar nuestra práctica. Y para centrar nuestra práctica, vamos a centrar directamente en el estado Mingue. Decimos de estos jueves saludables que hacemos propuestas saludables, propuestas saludables de lo más sencillas, de lo más directas. Hoy vamos a centrar, este jueves, en la saludable flexibilidad. Vamos a iniciar el estado Mingue, el estado de conciencia pura, autoconsciente, a través del sonido ENGUE. Ese sonido es un sonido que el doctor Pang compartió a partir de 2009 y que nos lleva directamente al estado de conciencia autoconsciente, conciencia pura. En ese estado salimos del juicio, de estar emitiendo juicios todo el tiempo, salimos del estado de rechazo o aceptación o receptividad. Salimos de la polaridad, la polaridad de esa polaridad que se establece. Me gusta, no me gusta, lo recibo, lo rechazo, me alegra, me tristece. En este estado Mingue, vamos a inspirarnos en un mensaje muy reciente del profesor Wei Chifeng, donde justamente hablaba de la egolatría o el egoísmo en polaridad con la generosidad o el altruismo. Egoísmo, más, más. Egoísmo en polaridad con la generosidad, creo que es la palabra más ajustada que podríamos utilizar. Cuando estamos en estado Mingue, cuando estamos en el estado autoconsciente, cuando entramos al interior, podemos observar todos los procesos de nuestra vida como una totalidad, como una integridad. En general, estamos en el mundo del pequeño yo, vivimos en el mundo del pequeño yo, donde ese pequeño yo siempre tiene interés en recibir beneficios. E incluso cuando hace por los demás, hay un beneficio de fondo, que es el beneficio de que te quieran, te aprecian, de que piensen que eres una buena persona. Todo ese mundo gira en torno a ese pequeño yo, ese pequeño yo que puede tener, que puede ser un ego incluso muy positivo cuando se ofrece, cuando es grato para los demás. Sería ese opuesto al que quiere acumular, sería el quien da, quien da. Sin embargo, claro, dice Teacher Wei, nos contaba en el sonido que compartió, que esa polaridad en realidad es una unicidad y que en el estado Mingue se trasciende la generosidad, se trasciende esa necesidad de beneficios personales. Entramos en una flexibilidad también frente a todas las situaciones que nos toca vivir, comprendiendo que en realidad nuestro ser verdadero sencillamente acepta las cosas que vienen, se brinda, se da de forma natural, desde esa conciencia autoconsciente. Cuando hacemos la organización, como hicimos la vez pasada, con los ocho versos, organizamos el campo, nos unimos con el cielo y con la tierra, establecemos una relajación, una relajación que permite la expansión de la mente, abrimos ese corazón y el corazón se vuelve muy puro y nuestra apariencia se relaja y no tiene que defender nada ni atacar a nadie porque no hay nada que defender o nada que atacar. Entonces entramos en el estado de esa llamada conocida humildad, tranquilidad consigo mismo, podríamos llamarle también. Estamos centrados en nuestro hacer, ese es el recorrido de los ocho versos, en nuestro hacer, en nuestro ser, en el momento presente, integramos, llevamos nuestra conciencia al universo y atraemos a esa conciencia empapada del universo al interior y todo nuestro cuerpo se transforma en ese chi, en ese chi puro, universal, y entramos en ese nivel de armonía. Ese nivel de armonía, de integración, es el mismo nivel con el que llegamos a esa unicidad, a esa completud a través del sonido EN. Pero el sonido EN aún va más allá. El sonido EN permite que la conciencia se vuelva autoconsciente, permite que la conciencia se dé cuenta por sí misma de que existe y que todo lo que sucede en el exterior y en el interior es reflejado en la conciencia. La saludable flexibilidad no es una flexibilidad conseguida a través del esfuerzo, voy a ser flexible, sino que es el resultado de esa práctica del sonido EN, el resultado de esa práctica de los ocho versos para organizar el campo y el resultado de quitarse ese sonido EN, esos ocho versos, ese estar presentes en el momento presente, nos permite quitarnos expectativas, quitarnos expectativas que arruinan cada instante. Ahora mismo estamos corazón a corazón, formando parte de un encuentro, de un encuentro muy íntimo, donde nuestros corazones se unen, donde entramos en el gran ser y dejamos un poquito esa interferencia del pequeño yo que siempre está corriendo de aquí para allá, queriendo conseguir algo, queriendo que le quieran, queriendo hacer cosas, queriendo ir proyectando hacia el exterior, viendo a ver si se da cuenta la gente que nos rodea de que hacemos cosas para los demás y nos reconocen. Ese pequeño yo ahora se recoge también y entramos en este gran campo de conciencia, en este gran campo, muy hermoso, puedes sentirlo, ya tú lo estás sintiendo y estamos a miles de kilómetros, pero tú estás sintiendo la sensación del campo y a la vez no te estás perdiendo de ti misma, de ti mismo. Vamos a decir el sonido, para tener muy clara esa conciencia, para que cada uno de nosotros en esa unicidad sepamos quiénes somos y el pequeño yo descanse, ese pequeño yo que siempre quiere hacerlo mejor, pero entorpece todo el transcurrir, todo el fluir de la vida, ese pequeño yo que está siempre con tanto miedo y con tantas preocupaciones, lo acogemos, ese pobrecito que con mucho amor ahora acogemos, aceptamos a nuestro pequeño yo enredado en tantas cosas y ese pequeño yo se desenreda, descansa y se deja acoger por el gran ser que somos. observa tu cuerpo, observa toda la columna vertebral, observa el periné, observa la coronilla, eleva la coronilla y cierra huiyin, huiyin, el centro tendinoso del periné, es, explora, estirar un poquito la columna, abrirla, llevando el mentón hacia atrás y amablemente coloca una sonrisa. La sonrisa, tengas ganas o no tengas ganas, ese pequeño yo tenga ganas o no las tenga, ese pequeño yo. Nuestro pequeño yo acepta poner la sonrisa porque sabe que trae enormes beneficios. Aunque no tenga ganas, no lo cuestiona. la coloca y decimos a la vez el sonido en en el centro de la cabeza, pero tenemos clara sensación de todo el cuerpo de chi. No como el cuerpo habitual, como puro espacio que se funde con la tierra y que se funde con el cielo y con todo el entorno que abarca. toda la casa, las plantas, los animales de la casa, la familia. Observa cómo decimos en en el centro del espacio infinito de la cabeza y cómo nos relajamos. Vamos soltando toda la presión de la trama familiar, de la trama de la casa, de la trama del coche, de la trama de la sociedad, de la trama política, económica. soltamos toda la presión. El pequeño yo se relaja, confía, se alivia. Desaparecen todas las presiones del mundo, que la guerra, que el hambre, que el frío. Y no es que nos volvamos indiferentes a todo eso. Es que estamos en otra frecuencia. Y claramente vamos entrando en la frecuencia en la cual nuestra conciencia comienza a sintonizar con otra información. Y claramente nos damos la información de que cuando de nuestra conciencia desaparecen determinadas informaciones tóxicas para todo el mundo, también van desapareciendo esa información de todo el mundo. puede suceder lo que tenga que suceder en el planeta, en el universo, pero yo no contribuyo a la oscuridad, a la angustia, a la preocupación, al miedo. No alimento esas energías. Y si siento un alivio interno es porque tú, yo, todos en uno y de alguna manera nuestra resonancia se expande en todo el campo de conciencia y alivia libera calma y en esa apertura la confianza comienza a florecer. La confianza viene con nuestra semilla de vida. La confianza en el universo como un bebé confía de forma indefensa en la vida. Sin saberlo. Min yue quiere decir min claro y puro yue conciencia. En suma quiere decir la conciencia que se da cuenta de sí misma. Min yue dice en yen es min yue déjate respirar profundo déjate llenar de chi sin hacer nada todo se hace vamos soltando todos los patrones de creencias que nos vuelven rígidos que pesan son como chatarra toda la chatarra informativa toda la chatarra del no sé yo no sé yo no puedo cómo está el mundo toda esa chatarra la vamos diluyendo transformando clasificando y dejando alejando de todo el ruido que produce a mí no me gusta a mí me gusta a mí me encanta el pequeño yo descansa y Min Yo sonríe Min Yo se observa Min Yo se da cuenta de la sensación de bienestar que tienes ahora donde estás en el momento presente y te has olvidado de todos los problemas observa cómo respiras flexiblemente se hace profunda y se centra la respiración en el abdomen en el tan tiempo bajo y en cada inhalación parece que tus pies se funden más con la tierra tu cabeza se funde más con el cielo azul el cielo azul penetra las manos se funden más con todo el entorno con todo lo que te rodea y en cada exhalación se abren todos los espacios internos el chi el chi interno se mezcla con el chi externo y todo se renueva con gran flexibilidad podemos ver todo lo que nos trae la vida en este momento y sin rechazar nada escogemos lo que consideramos mejor más que escoger lo que hacemos es sembrar lo que de corazón queremos para nuestra vida y todo lo que viene sin clasificar simplemente es experiencia observa como todos los espacios internos ahora son conscientes ahora los espacios son infinitos observa el centro de tu cabeza y a la vez se observa inevitablemente observas la respiración en el tan y en bajo en el abdomen y en la completud todo en la cabeza es vacío observas el cuello el sonido XU también lo puedes combinar XU quiere decir vacío más no vacío en ese vacío más no vacío es muy abundante el Chi vacío más no vacío quiere decir Chi puro muy fino como el vacío que constituye todo el universo el 99,9999% sustancia oscura materia oscura que forma lo que se ve y lo que no lo que no se ve vamos a través de hombros hasta la punta de los dedos de la mano que se abre inhalando y diciendo XU disfruta y relaja Corazón a corazón todos estamos en ti y tú estás en todos y cada uno y cada uno somos todos y somos solamente uno Vamos a través del pecho y la espalda alta en todas las entretelas observa la piel ya no está los músculos las membranas observa como todo es espacio espacio vacío todo es ahora universo cada célula se ha hecho tan sutil transparente e infinita como una galaxia y en el centro el vacío todo es XU observa como observa o experimenta o planteate la frecuencia universal penetra todos los espacios penetra todas las glándulas todo el sistema nervioso y todo el sistema inmune y estos tres sistemas nervioso inmune y nervioso y endocrino los tres sistemas se alinean se armonizan se hacen fuertes y flexibles despiertos se hacen conciencia pura y todos los demás sistemas se sintonizan sincronizan se armonizan en la misma frecuencia nuestro campo min llueva a través del abdomen a través de los órganos internos desde el cerebro pulmones corazón mamas diafragma hígado y vesícula biliar vaso páncreas estómago e intestinos a través de los riñones vejiga a través de los órganos sexuales caderas toda la columna vertebral ahora por favor suelta toda denominación o etiqueta médica acerca de hernias dislocaciones o acortamientos de los espacios o de los cuerpos vertebrales o de los discos vertebrales vamos a soltar el programa que trae cada información cada etiqueta cada palabra que he dicho viene asociada a un programa quita toda esa información y simplemente explora por favor aunque no lo entiendas mucho si yo digo dolor dolor va unido a un programa de palabras de pensamientos dolor va unido a sufrimiento tensión analgésico calmantes doctor terapias ahora esos son programas puedes comprender que son programas son programas que están anidando nuestra conciencia y hacen rígido congelan el fluir del chi ahora permítete ser flexible soltar esa información y permitir que el chi fluya sin ponerle esos conocimientos intelectuales esos esa lógica esa razón ese conocimiento social o médico y por favor deja de pelearte con todo lo que te pasa todo el tiempo deja de luchar o ir en contra en contra de esta enfermedad o de la otra asociaciones sociedades contra el cáncer contra la bulimia contra el tabaco contra la diabetes consciencia que se unen para luchar ahora por favor deja toda esa antigua información de pelear contra y simplemente observa y vamos a través de las caderas los glúteos muslos rodillas piernas tobillos y pies hasta la punta de los dedos y se abren chuuu 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 la sonrisa es flexible chuuu el amor universal es flexible chuuu la paz no es no es un acontecimiento que corresponde a la tregua la paz interna es un estado interno del alma chuuu un estado natural es lo único que permite observar chuuu y experimentar la maestría de la conciencia chuuu la maestría de la conciencia la conciencia tiene esas características de forma natural y tiene muchas capacidades chuuu la chatarra no puede opacar estas capacidades que tiene la conciencia chuuu despacio observa cómo ha cambiado desde la cabeza hasta los pies la sensación interna de calor de expansión tu forma de respirar y tu estado de corazón observa temperatura observa espacio observa tu corazón observa tu confianza observa el instante presente observa cómo nada importa nada es importante chuuu respiramos en el tantien y vamos a hacer un giro de cintura muy suave vamos a ir poco a poco entrando en estas en esta experiencia sentados con los pies separados vamos a llevar a MIGMEN hacia atrás a la derecha adelante a la izquierda atrás haciendo círculos hacia atrás a la derecha adelante a la izquierda al mismo tiempo respiramos y disfrutamos decimos en decimos shu lo que más nos resuene en silencio o sonoro suave y uniforme busca que desaparezcan las aristas que todo se haga muy sedoso que fluya sin roce siempre siempre paijui extendido huiyin hacia paijui el centro tendinoso del periné los esfínteres cerrados amablemente no hay tensión en los hombros ni en las rodillas ni en los dedos de los pies ni de la mano y vamos un poquito más rápido nuestra conciencia pura autoconsciente se coloca en lo profundo del abdomen en el palacio interior de la puerta o la raíz de la vida en mi mente y observa como Mikmen se convierte en el centro del Tantien Bajo un gran océano de Chi transparente cálido muy brillante y puro mmm 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 si tienes tu propio mantra recuérdalo disfruta y relájate cada vez más flexible puedes sentirlo respiramos profundo como un gran chiste el universo se ríe cada pequeña célula sonríe todos los fluidos los humores corporales son de chi giramos y giramos giramos y giramos gira esa zona lumbar la cabeza casi está en el mismo punto los pies están relajados pero profundamente conectados con la tierra son de chi nuestra conciencia pura descansa durmiendo sin dormir relaja más relaja más Ahora llegamos Al centro y observamos Aquieta Y deja observar Minyue en el centro Del tantien Quieto, quieto Observa como todo el cuerpo de Chi Está girando Observa como todo El universo está girando Y gira y gira Y el Chi puro universal Se concentra y se concentra En el tantien bajo En el Mijmen Inhalamos profundo Exhalamos Relajando Ahora permite que Toda ese caudal de Chi De todas las direcciones Penetre profundamente A todos los tejidos A todos los órganos Todo es vacío Mas no vacío Es amor universal Incondicional Abundancia Fluir Eso es Alegría Felicidad Lo demás Bien asociado La gracia Tiene gracia La gratitud Y ahora vamos A girar Hacia la izquierda Hacia atrás Hacia la derecha Hacia adelante Cambiando Cambiando el giro Cambiando la dirección No importa Si coincide Con lo que estábamos Haciendo Coincide con lo que Hacías O no Antes Gira en el otro sentido En este caso Indicamos que vamos A la izquierda Atrás A la derecha Y adelante Respiramos Disfrutando Este giro De cintura Se practica En el chinel En China Y Su Beneficio Es Nutrir Al chi Esencial Aumentar El chi Interno Flexibilizando También Toda la zona Lumbar Sacro Y lieta Masajeando Todos los Órganos De chi Puede que notes Que tienes Mayor facilidad Hacia un lado Que hacia el otro Simplemente Simplemente Eso indica Que Necesitas Practicar El giro De cintura Y siempre Viene bien Por ejemplo Cuando estás Asistiendo A una clase Y estás En la parte Teórica De la clase Tú puedes Proponerte Practicar El giro De cintura Y basta Comprobar Que puedes Mantenerte Más Presente Y más Aceptiva A la Información A la vez Que nutres Él También Todo el Chi De los Órganos Internos Se mezcla Se refina Se purifica Todo el Nivel De toxinas Se convierte En chi Más Puro Desaparece Suavemente Y disfrutando Nada Nada Del entorno O nada Interno Nos altera Disfrutar Es una práctica Hacer Sin hacer Nada Llega a ese Punto Olvídate De que Estás Girando Y deja Simplemente Que La conciencia Nuestro Campo De conciencia Esta Conciencia Que somos Que soy Que eres Unificada Simplemente Llega El mando Relaja Abierto Abierto El chi Fluye En abundancia Es brillante Fino Y puro Todas Las articulaciones Son muy Flexibles Y abundantes En chi Todas Las funciones Todas Las secreciones Todas Las funciones Celulares Están Brillantes Maravillosas Minjue Se observa Minjue Está feliz Está feliz Y ahora Vamos a Quietar Aquí está Sobremente Muy bien A centrar Y a observar Observa 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 Sin límites Y ahora Suavemente Tomamos La bola De chi Conecta Esa bola De chi Que sostienes Entre tus manos De chi Brillante Inmensa Con la bola De chi Que eres Profunda Y despacito Eleva Y vertemos A través Del tantí En alto A través Del cuello A través Del pecho Tantí En medio A través Del tantí En bajo A través Integrando Brazos Integrando Los miembros Inferiores Y vamos A cerrar Cubriendo El ombligo Con las manos Superpuestas Tantí 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 y despacito relajamos las manos estiramos los pies giramos los hombros muy bien hola Julio Alinton vamos a culminar aquí la grabación y nos quedamos conversando un poquito de esta práctica tan sencilla y tan maravillosa que es Chinen Chikung Min Yue Kung Fu